Esta chica lleva una blusa con berrellas azul que la queda bien. Sus oscuros azul pantalones le quedan un poco apretados. Con sus pantalones, ella lleva un marrón cinturo. Estas ropas están de moda. Ella no lleva zapatos porque hay una zapatería cerca de su. Y tiene un número muy grande. Esta segunda foto es de una chica con un vestido negro. El vestido es bueno para un cena con amigos. El vestido de la chica es en solo un hombro. De los no lostos, la chica lleva purpuras zapatos con su vestido. En esta foto, la chica lleva pantalones negros que la quedan muy apretados. Con sus pantalones negros, la chica lleva una camisa oscura azul. Por su excesorio, ella lleva un furlar en su cuello y una forcera. Las ropas son perfectas para ir de sin y bueno sin las. En sus pies, ella lleva zapatos marrón. En el pasado foto, ella lleva una camiseta de cuartos rojo y un chaleco. Sus pantalones marrón quedan bien. Y sus zapatos son negros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!